Bueno, yo hace de Paraná que nací prácticamente, ya tengo 52 años, así que ahora estoy radicado acá en calle José María Moreno, acá a 5 cuadras de acá, donde tengo mi casa, pero siempre nací acá en Paraná, en la ciudad, así que conozco toda la ciudad prácticamente. Creo que se ha avanzado, la municipalidad ha hecho últimamente algunas tareas de bacheo, se han arreglado calles, pero es muy grande la cantidad de pozos que hay, la cantidad de barrios que no se han tocado. Yo creo que debería focalizar mucho más, intendente, el tema del arreglo de calles porque es algo tremendo. La gente está muy desconforme, los automovilistas se quejan, los remiseros, los taxistas, y creo que haría falta que se focalice fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se ha hecho, pero me parece que es muy grande la ciudad, ha crecido muchísimo y creo que haría falta un poco más. Se ha focalizado mucho en el centro, yo he visto, Paola, que han trabajado mucho en la zona céntrica, pero me parece que los barrios están un poco marginados, hay muchos barrios donde no se ha hecho nada, no hay cloaca, no hay desagüe, hay lugares donde, por ejemplo, una ambulancia no puede llegar, no puede ingresar, porque la verdad es lo que pasa, y creo que se ha focalizado mucho en el centro y se ha descuidado mucho los barrios, me parece. No tenemos un contenedor de basura, por ejemplo, en Calle Moreno, Bucetito, esa zona para allá no hay nada, hasta Don Bosco, y ese es uno de los reclamos que justamente a través de la vecinal lo ha hecho, lo hemos manifestado a los vecinos, así que, bueno, por ejemplo, con esas cosas que tanta falta hacen, ¿no es cierto? Mirá, yo desde que nací, tengo 58 años, acá en el barrio este, yo nací en Calle Babio, acá hace 45 años que vive, la gente tiene el pensamiento de que la ciudad está dividida en dos partes, de Ramírez hacia el centro y de Ramírez para los barrios, oíste, que en el centro cualquier cosita que pasa está el municipio. En el barrio yo tengo una vecinal, ahí yo pertenezco a la vecinal de Rollo Curantrillo, y hubo reclamos que estuvieron expedidos un año, y nada, el vecino saca corto un árbol, saca las ramas, vos llamás al 147, y fuiste, olvídate, te ponen la musiquita y nada más. Después las calles, vos ves, cada auto que pasa, dejás medio auto, o tenés que irlo, o hacer un premio a ver quién erra un bache y le damos un viaje, ¿viste? Y no podés tener así las calles, hay calles que figuran asfaltadas y no están asfaltadas, son calles de tierra, vos te metés en las cortaditas de cualquier barrio, y vas a ver calles que no se pueden entrar directamente, vos lo ves a veces en el Canal 11, cuando pasan informativos ustedes, que hay colectivos que han tenido que pasar por otro lado porque no pueden entrar, y hay calles, como te decía, calles de tierra, que figuran asfaltadas y no están, vos se te rompen las cloacas y fuiste, no va nadie, porque vivís en un barrio, ahora si vivís en el centro, no tenés problema, él te decía, los contenedores, nosotros tenemos que andar haciendo relevamiento nosotros para pedir contenedores, y a una cuadra está la nubidad 1 que tiene todo, ¿me entendés? Esas son cositas que te dan bronca, porque vos tenés un basural en una esquina, poneré que el municipio tenga un paro, vos lo tenés hasta el lunes. ¡Gracias!